En un partido lleno de polémicas, una falta de pavón a Belmonte que le deja marcas en el cuello que por cierto el árbitro no cobró nada y el jugador al reclamarle al árbitro le dio una respuesta aún más polémica En un Boca Lanús, un partido que estuvo con varias polémicas arbitrales donde iban más de media hora de partido y Belmonte, jugador de Lanús, iba a buscar una pelota en la mitad de la cancha cerca de donde también estaba pavón y en esa búsqueda el delantero de Boca levantó demasiado la pierna y con un planchazo tremendo le terminó dejando el cuello todo lastimado al jugador juvenil de Lanús El árbitro, Patricio Lustó, dejó seguir el partido como si nada hubiera pasado pero la bronca no tardó en aparecer y es que al final del partido el propio Belmonte contó qué fue lo que le dijo Lustó luego de esa peligrosa acción cuando él le reclamaba que por qué no cobraba nada No sé, la verdad yo le reclamo al árbitro y me dijo que soy un pibe, no reclame y aprovecha a jugar a la moneda que es único y le digo, mirá, me voy a jugar con el cuello, yo le digo pero bueno, son cosas del fútbol, hay que seguir para adelante y bueno, a seguir trabajando Mientras tanto, Nicolás Ruso, presidente de Lanús, contó que el árbitro del partido no vio ni esa patada ni un codazo que después metería más La patada que Pavón le daba al monte, que fue una patada verdadera No, no, a ver No, que no la vio, que fue una jugada difícil Pero para mí está bien ubicado Si me decía algo que me molestó, que Patricio me dijo que los jugadores de Lanús no protestaron Los jugadores de Lanús tienen claro, porque es una bajada de línea del cuerpo técnico de tratar de no hablar, de no protestar con los árbitros porque bueno, estamos en una situación muy difícil porque una expulsión hoy como estamos sería muy duro para los otros y por eso los jugadores de Lanús tienen esa bajada de línea de no protestar pero fueron dos jugadas muy claras que no las cobró y punto, nada más Además, luego del partido, Paolo Goltz, defensa de Boca que actualmente se encuentra lesionado le dio me gusta en Twitter a un meme subido por una página de Lanús Una es una planchita, la otra es una plancha y la otra es un asesinato al cuello de Belmonte Algo que parece que le causó gracia al defensor sin importar que involucre a su propio compañero Pero lo importante acá es ¿Qué opinás vos? ¿Era falta? ¿Qué hubieras cobrado vos como árbitro? ¿Y qué opinás de lo que dijo Gusto al jugador? Decímelo acá en la caja de comentarios lugar del debate Lugar donde tu opinión es la que importa Donde no puede faltar tu comentario o tu me gusta a otro comentario que te haya parecido gracioso o interesante Y tampoco te olvides de suscribirte a este canal Este canal que crece día a día gracias a ustedes Un canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día Y ahora me voy despidiendo Mi nombre es Joaco Y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video Nos vemos y... ¡Suscríbete! 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 Gracias.